Muy buenos días, hoy es jueves 9 de febrero del año 2023. Estas son las noticias más importantes con las que despierta Colombia, según la portada del diario El Colombiano de Medellín. Liberan hijo de la gata por paz total. Es el hecho más escandaloso del gobierno Petro. Salió en libertad Jorge Alfonso López, condenado a 29 años de cárcel, por asesinar a un periodista. El hijo de la gata ahora es delegado del alto comisionado como facilitador de paz. Ministro desautoriza al comisionado Rueda. Esto fue lo que dijo el presidente Petro, grupo que esté traqueteando será perseguido. Dijo el presidente Gustavo Petro en Consejo de Seguridad en Yalumal. Pidió a grupos ilegales frenar narcotráfico y ataques a la población. Cese al juego no es paralizar la fuerza pública, hijo. Al fin se va la directora del ICF, la vecina de Verónica Alcocer. Tras semanas de polémica y reparos contra su experiencia y gestión, Gustavo Petro aceptó la renuncia de Concepción Baracaldo a la dirección del Bienestar Familiar. Se trataba de una de las cuotas más poderosas de Verónica Alcocer en el gobierno. Al cargo llega otra cercana al presidente. Marcas de ropa paisa le ganan a las gringas en el país. Un estudio señala que las cuatro marcas favoritas de ropa de los colombianos son las paisas Leonisa, Yer y Punto Blanco y la Bogotana creada también por el paisa Arturo Calle. Les ganan el pulso a Divais y a H&M. La estrella quiere agua, no lodo. Aditantes del pueblo viejo en la estrella protestaron porque la alcaldía aún no construye el acueducto que beneficiaría a 35.000 personas. Están cansados de que solo les llegue agua enlodada. La obra solo lleva el 6% y está evaluada en 89.000 millones. Le hicieron el cajón al poderoso senador Trujillo. Mayoría del directorio nacional del partido conservador le dio un timonazo al senador antioqueño Carlos Sato Trujillo y le quitó la fefatura. A turistas extranjeros le ofrecen un harén en Medellín. La policía investiga presuntos paquetes sexuales que estarían ofreciendo dos extranjeros disfrazados de invitaciones a fiestas y cursos de conquistas para sellar mujeres en Medellín. Los planes irían hasta los 5.000 dólares.